Dame un poco lo que va a suceder esta semana y en las próximas, en esa movida espectacular que tiene el Mini Marshall, Rodolfo. No, la verdad estamos bárbaro. Esta semana tenemos este miércoles pasado mañana, Agarrate Catalina, que la verdad ya te digo que va a agotar las localidades porque ya son muy muy pocas, y la verdad va a estar buenísimo, va a ser un gran espectáculo, una gran noche. El sábado, Baguietto Vitale, un lujazo para todos, y el domingo volvemos a tener nuevamente a Cocosili en la Cátedra del Macho, que ya estuvo hace un con localidades agotadas y ahora vuelve, y bueno, esperemos poder agotar, ¿no? Qué increíble, Rodolfo, lo que decías, qué increíble la programación que están teniendo y qué variada, cómo acercan a la gente que está ahí en Zona Norte, artistas de primera línea. Sí, y el público responde, o sea, la verdad es que esto lo hacemos entre todos. Esto lo hacemos nosotros con la programación que tenemos, pero también el público con su respuesta impecable, ¿no? La gente viene, disfruta, la pasan muy muy bien, y bueno, es todo un rito, ¿no? Venir al teatro, la verdad que es maravilloso. Yo estoy muy feliz, y también estoy muy feliz cuando la gente repite, y dice, ah, no, porque yo vine a ver tal o cual. Imagínate lo que fue ayer la función con China Sorrilla. Imagínate lo que es tener en el escenario a China Sorrilla. Qué increíble, qué bueno eso. No, es una verdad, la verdad estamos muy felices. Ahora, ¿cómo hacen para elegir las obras y los recitales que van pasando? Porque pasan desde una China Sorrilla a una Valeria, yendo a Agarrate Catalina, a Cococín. Bueno, nosotros lo que vemos en realidad es intentar pensar en toda la gente y lo que la gente quiere ver, como para ver, bueno, a ver, si estuvo China, bueno, ahora vayamos, vayamos para la gente más joven, que se viene a Agarrate Catalina, que vamos con los oídos refinados y tenemos a Valeria de Vitales. O sea, es ir buscando a ver para todos los públicos, como para que toda la comunidad de Tigre se sienta representada y de verdad sienta que es su teatro, ¿no? Que eso es lo que nosotros queremos. Que sea el teatro de la comunidad de Tigre. Que toda la gente diga, bueno, es que es mi teatro, no, yo no voy a este, lo voy a acá, porque estoy más cómodo, me están llenando en la puerta, se acerca de mi casa y llego a disfrutar un teatro hermoso, ¿no? Además, quiero recordarles a los oyentes, como hemos hecho todas las veces que hemos tenido aquí en Radio del Buen Aire, que las instalaciones del teatro Nini Marshal de Tigre no tienen nada que envidiarle y en algunos casos es superior a mucho de las salas capitalinas y algunas que hemos tenido la posibilidad de ver aquellos que viajamos en el exterior y además acercan no solamente al artista a su público, sino que también le dan trabajo a un sinfín de gente. Que eso es meritorio y valedero. Creo que es una de las funciones que también tiene el teatro, Rodolfo. Bueno, nosotros nos acordamos de que cuando decidimos empezar a hacer este proyecto, entre las distintas cosas como este, su entretenimiento del Parque de la Costa y el Parque de la Costa participa de la IAPA, que hace exposiciones y congresos en todos los países en distintos lugares y nos tocó ir a la exposición de la IAPA en Las Vegas y la realidad es que fuimos y lo hicimos porque era el momento de empezar a ver, bueno, a ver cómo son los teatros que están cerrando en los casinos, cómo son los teatros que responden a variedad de espectáculos, qué capacidad de público tienen, cómo están equipados técnicamente y demás y así fue como vimos millones de teatros y millones de espectáculos en Las Vegas como para ver, bueno, cómo hacemos para adaptar esto a nuestra realidad, ¿no? Estamos al lado de un casino, pero no dependemos de un casino, pero de alguna manera nos limitamos que la confundibilidad sienta que, bueno, ese teatro es para ustedes y para las comunidades, para que ellos vengan y lo disfruten. Y a su vez también hay muchísima gente que viene de turismo a Tigres porque o viene el Porto de Frutos o viene el Castilino o viene el Parque de la Costa. Entonces, ¿cómo hacer para que todo esto confluya y conviva? Y bueno, la verdad que nos fue muy bien porque la gente responde y responde siempre. O sea, la verdad es increíble. El sábado estuvimos en localidades agotadas con 39 escalones. La gente se destornillaba de la risa, disfrutaba de una comedia que podríamos decir que es mucho más intelectual que otro tipo de comedias que hemos presentado. Y también tuvo su público y también agotó las localidades, ¿no? Lo maravilloso que tiene el teatro es eso, que nunca sabés de qué modo puede responder la gente y en el sentido de género, en el más abarcativo que hay. Ha llevado de todo, recitales, music hall, comedia, drama, unipersonales, teatros semi montados y la gente tiene la necesidad de ver a sus artistas y acercarse. De modo que todos los que nos están escuchando en Zona Norte, este miércoles tiene una cita obligada. Sí, este miércoles, la verdad que la vamos a pasar todos muy bien con la derrota de Catalina, pero además quiero decir que es un orgullo tan grande tener a toda la gente que ha pasado por los teatros, tener a qué pasó José Zacristán, qué pasó Mariano More, qué pasó Chino Cerrilla. Es algo tan increíble, dice toda la gente que pasa por nuestro escenario. Y yo, te voy a decir algo, mi orgullo es cuando termina la función y toda la platea se pone de pie y aplaude. Y después yo me voy a saludar a la artista Alcavarín y le dicen Che, qué público, qué público maravilloso, qué buen público que tiene. Y además el público argentino es tan expresivo. Mira, minutos antes de tenerte al aire a vos, estábamos comunicados con Paquita, la del barrio, desde México nos atendió, que viene ahora a luna de diciembre. Y está aterrada porque le han hablado de lo que es el público argentino, sabe de la movida teatral y me comentaba que estaba tan nerviosa como una niña a punto de estrenar en Buenos Aires y faltan más de dos meses. Así que imaginate también para los artistas lo que es venir a esta plaza teatral, cultural que es Buenos Aires. Bueno, vos bien lo sabes porque sos programador. Sí, claro, claro, claro. Así que sí. Pero así es, bueno. Bueno, Rodolfo, como siempre, un placer tener en la radio. Repetime, el miércoles. No, los espero el miércoles con Agarrote Catalina o el sábado con Paquitos Vitales y si no, el domingo con la Catedral del Macho. Y la semana que viene va a estar, la semana que viene va a estar con nos ha reconocido a Sally, con nos ha reconocido a Sally y Raúl Saigo. Y el viernes 30 para terminar el mes, este Claudio María Domínguez. No se pueden quejaros. Este, de todo, de todo para todos los gustos. Muchas gracias, Rodolfo, ya sos parte del Buen Aire. Nosotros vivimos en el aire y te mandamos un beso enorme.